No habrá presupuestos nuevos para Cataluña. Así lo ha decidido la Generalitat al conocer que el déficit para este año es del 1,58% y así lo ha anunciado el presidente catalán Artur Mas tras la última reunión de su gobierno antes de las vacaciones de verano. No habrá presupuestos nuevos para el 2013 en Cataluña, habrá prórroga de los existentes, con esto se puede funcionar, podemos llegar a final de año y a partir del año que viene sí habrá presupuestos, pero basado sobre todo en cuanto al cumplimiento del déficit en la mejora de los ingresos, porque no hay otra forma de hacerlo. Por eso iniciarán una batalla para que se modifiquen los objetivos de déficit para Cataluña. Con este fin presentarán un requerimiento contra los acuerdos que establecen esos objetivos, que de ser ignorado o respondido de forma negativa, se llevará a los tribunales mediante un recurso contencioso administrativo. Por la forma que tiene de repartir los déficits entre las administraciones, de forma injusta y entendemos que poco equitativa, y además por ir en contra de la propia ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el gobierno español. El gobierno catalán formalizará la aprobación de la prórroga del presupuesto el próximo 27 de agosto.